Tan vacías estas calles sin tus besos Y camino sin camino que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días presos de caricias y de amor Donde todo verán risas y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin ti Solo viene la melancolía, apaga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Quieres más un día del sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va si tú no estás No me queda fuerza adentro que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Eres más un día del sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Yo, sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Yo, si no estás Sin ti ya nada es igual En tus brazos se debe la mi amor No me entregué No me entregues tu adiós Es un día del sol Que todo el amor No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé Me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré No hay noche sin tu estrella ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo, si te quedas solo dime con qué sueñas y te doy Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer ¿Quién es más?